y creo que vimos una entrada, pasamos una entrada que aparentemente estaba abierta y nos vamos a meter para allá, que sea lo que Dios quiera, que puede pasar, cojamos un tiro Vamos a ir a la visita también, Adrián ¿Puedo ir a la visita, Adrián? ay dios mío el calor se me queman los muslos con el asiento de este que está pasando familia bienvenidos familia como dicen los meseros todo bien por aquí familia hoy tenemos una excursión vamos de paseo verdad que si adrián a ver el perdido más duro para que se escuche en la cámara a ver los molinos adrián es fanático de los molinos él le gustan mucho los molinos donde quiera que ve un molino grita monino un monino de ladrón como el que estaba en la sanz juan que yo lo que está dañado que esa es la gira de hoy vamos a llevar a adrián a estar frente a los molinos yo he pasado en bicicleta y eso pero nunca me metido para allá para donde están los molinos que hay que cari me enseñó y que unas letras espectaculares que dice santi isabel vela cari o para allá me traje el drone a ver si le podemos meter a una de las aspas de los yo no creo que se pueda volver el drone porque obviamente donde hay molinos de viento hay viento así que el molino quizás puede caer no sé en coamo pero vamos a ver sabe que no importa nosotros ya no serían las primeras que perdemos uno lo damos todo por el contenido suscríbete vamos a pasar que sabe vamos a pasar que sabe mira, gigante y tienen tres aspas. Adrián, mira eso como están los molinos ahí. ¿Los ves que grandes? No le importa ya. Mira, ahí nos dañamos, Adrián. Ahí el embajo mirando. Acabamos de pasar por un chinchorro que estaba en los chumeros del sur, porque tenían camisas y todo, tipo rocadura. Esas camisas full print, siempre son bien chulas. Habían más de 300 chumas. Mira, ahí vienen los muchachos. Pero estos no son chumeros, estos son escramperos. Pero vamos para allá. ¿Cuántas chumas habían, Karin? Millones. ¿Sabes? Millones. Y eso es culpa de enero. Culpa de enero. Mira, este muro tiene que tener mil años. Sí. ¿Verdad? Una hacienda llevada. Quizás por ahí pasa el tren. Karin no sabe cómo llegar a los molinos, entonces me traes para acá y no sabe cómo llegar. Te voy a llevar a las letras. No, bendito sea el señor. A las letras espectaculares. Vamos a ver. Llegamos a las espectaculares letras de Sant Isabel. No solo hay letras, sino también puedes ver gran arte de unos caballos corriendo. Hay una bandera de Puerto Rico, como en todos los pueblos de Puerto Rico. Y tienes esas espectaculares letras de Sant Isabel. Mira qué chulas están. Ahí está Adrián, para la foto. Rápidamente. Fuap. Yup. Veamos para ahí. El pozo a las millas. Hay que joderse. Aquí están las fabulosas letras de Sant Isabel. Qué chulas están. De verdad que sí. Y los caballos corriendo y obviamente los molinos de fondo. Vamos a llegar al molino. Karin no sabe, pero yo voy a llegar. No importa, aunque tenga que meterme por la finca de plata no está para adentro, voy a llegar a los molinos. Día espectacular en Puerto Rico. Estos desordenados se metieron para adentro de la casa. El columpio, Adrián, siéntate ahí. Fue un placer que hay para atrás. Palita Mangó es lo más lindo que hay. Estamos buscando el mejor ángulo. Y creo que vimos una entrada, pasamos una entrada que aparentemente estaba abierta y nos vamos a meter para allá. Que sea lo que Dios quiera. ¿Qué puede pasar? Cogemos un tiro. Vamos a meternos para la finca a ver qué es la que hay. Aquí vuelan a venir contra el genoto. Y coge a cortar también. Vamos a ver. Ahí está ese bien grande, ¿lo ves, Adrián? Nos metimos, el portón está abierto y nos metimos. Que el señor nos favorezca. Que Adrián tiene que ver los molinos de cerca. Pero cuando salgamos el portón está cerrado. Hay que rastregar la guagua. ¿Lo ves ahí, Adrián? Porque él tiene la foto flow, no me di cuenta. Déjame ver, Adrián, mirando el molino como tú estabas ahora. Ahí. Mira para allá, qué brutal. Así. Mira la foto. Las malas costumbres que le enseñan. ¡Gracias! 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 Lo curioso de todo, ¿cuántos son, Adrián? 44. 44 molinos aquí en Santisabes. Porque también hay unos que volaron en canto allá en Nahuabo. ¿Nahuabo es? Nahuabo. ¿Cuánto genera eso? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque se nos va la luz y nunca hablan de que los molinos están generando tanto. No, por lo menos no están vueltas. De la que ni me hace nada. Pero si usted sabe cuánto genera esto. Claro, échate para atrás, échate para atrás. Y si usted ha venido... ¿Qué? Ahí, dale. Y si usted ha venido a ver esto, si hay un sitio donde se puedan ver de más cerca, pues nos escribe en los comentarios también para llevar a Adrián en una próxima ocasión. Ahora estamos llegando, o estamos ya, en el pueblo de Salinas. Este es el casco urbano de Salinas. Estamos en la búsqueda de un sitio de comida china, pero puertorriqueño. ¿Correcto, Cari? Cierto. En Corozal hay unos chinos puertorriqueños, que es beef red chicken. En Cataño está chiquis. Y en Salinas está... El tío. El tío. Así que nunca ha venido, no sé ni dónde estoy. Mira, para allá. Camisa roca dura también aquí. ¿Derecho? Sí. ¿O derecha? Derecho. Derecho. Este, aquí está el tío, nunca ha venido. Vamos a probar la comida del tío. Si es bueno yo se lo digo, si está malo yo se lo digo también. Bueno, o sea, yo voy a pagar la comida, así que a mí no me importa. Miren, si usted nunca ha visto la plaza de Salinas, aquí la puede ver. Está bonita la plaza, fíjate. La plaza, sabe, las plazas le están metiendo demasiado cemento, mano. Todas las plazas son llenas de cemento por lo que quieras. Pongan más árboles, esta por lo menos tiene dos o tres. Pero hay que meterle más árboles a las plazas. Espérate que el sitio tiene servicajos y todo. No puede ser. ¿Acá? Sí, yo sé, espérate. Esto es tremendo servicio. Vamos bien, vamos bien. La gente imagina acá de Santa Isabel y Salinas y todo eso. Me voy a estar tratándome como un jíbaro, pero sí, soy un jíbaro. Este, aquí estamos en el servicarro. Vamos a ver. Bueno, ya Kari le quitó un punto porque se tardaron en el servicarro. ¿No lo quitaste tú? Yo no, tú dijiste ya, de 10 quítale uno, me dijiste. ¿Cuánto vale? Que mucho tardan. Tardaron, tardaron, está bien. Pero entonces, mira, están en placas, están en placas solares, papá. Y tienen también allí como chile. Te paras ahí, lo testeas y te lo traen al carro. Demasiado duro, Salinas está muy adelante. Ok, no pude esperar y le metí un tenedor de arroz. Igualito que el beef red chicken de Corozal. Igualito. Aquí está el pollo. Vamos a probar porque ya del cuerito uno sabe. Pero como... La misma receta, Kari. Igual. Y los tostones son... ¿De qué? Son tostones de acá. Sí. Muy duro el sitio. Les jodió porque... Se agarró muy todas las semanas. Después de correr y de parar en esa. Exactamente. Kari pidió pechuga a la plancha. Muy duro. De verdad que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!